¿Cuál es el dinero que debe entregarse a cada persona trabajadora al finalizar el año? ¿Dónde es un periodo que está establecido en la ley, el Código de Trabajo? El aguinaldo normalmente la mayoría de personas la toma para barrer las deudas que tiene o que ha venido acarreando o para pagos que tiene en el futuro. Normalmente la mayoría de personas se gasta el aguinaldo. Según el Código de Trabajo existen tres categorías para calcular el aguinaldo. La primera, si el empleado tiene más de un año y menos de tres, recibirá el equivalente a 15 días de salario. Hay una segunda categoría que dice este artículo 128, que es para que tuviera tres o más años y menos de diez. Entonces en este caso dice la ley que es una prestación que debe ser calculada en 19 días de salario. Así, por ejemplo, si una persona gana 500 dólares, se divide entre 30 días, es decir 16.67. Este es el salario diario y se multiplica por 19. Da un resultado de 316.73. Finalmente hay una tercera categoría que dice que para quien tuviera de diez a más años de servicio, una prestación equivalente al salario de 21 días. Según la ley, este debe ser cancelado entre el 12 y 20 de diciembre, ya sea un trabajo formal o informal. Todas las personas trabajadoras que se encuentren activas a esa fecha tienen derecho a que se les pague un aguinaldo. Si un patrón no se rehúsa a cancelar el aguinaldo, será creador de una multa de 57 dólares con 14 centavos por cada empleado que no recibió dicha prestación de ley. Si tiene 500 trabajadores, pues es 57 por 500, y siempre debe de pagar el aguinaldo. Tan solo el año antepasado fueron recibidas más de 200 denuncias de empleados que no recibieron este beneficio obligatorio a tiempo. Sin embargo, durante el 2017 la cifra disminuyó a 60. Algunos descubrimos que lo pagaban hasta en enero, ¿verdad? Y eso no se puede negociar, no se le puede sacar el consentimiento a nadie para pagarle después. Según los expertos, el aguinaldo generalmente es utilizado en cosas innecesarias, por eso es recomendable diseñar un presupuesto. Y tú tener un objetivo específico para el aguinaldo, un porcentaje para ahorrarlo, un porcentaje para invertirlo y un porcentaje para gastarlo. Además, una parte puede ser destinada a los gastos escolares de enero. Algo muy importante es que siempre debe existir una reserva para gastos de imprevisto. Para El Noticiero, Isabel Ramos.